Pues resulta que me he animado y me he comprado una estantería en el Ikea Pues para poner mis cosis de Pokémon para que el vídeo tenga un poco más de alegría Así que ya me dejéis en los comentarios que os parece Tengo que mover el tema de los guiardos y el uguia para que se vean un poco mejor Pero bueno, poquito a poco Chicos, parece que este hobby no va a dejar de sorprendernos nunca Y es que se acaba de revelar la venta histórica más grande hasta la fecha Dentro de este hobby de las cartas Pokémon Se ha vendido un Pikachu Illustrator PSA10 El único que existe en el mundo Con un valor de 5.275.000 dólares Que se dice pronto, pero es la venta más cara con diferencia dentro de este mundillo De la mano de nuestro querido amigo Logan Paul Que lo llevamos todos en el corazón, que yo lo sé Y es que la cosa no acaba ahí Sino que resulta que la organización Guinness World Records Le dio a nuestro querido amigo Logan Paul El certificado de la carta Pokémon más cara comprada En el ámbito privado por unos 5.275.000 dólares Sin embargo, como dato curioso Os diré que Logan Paul no pagó a Tocateja estos 5.275.000 Sino que el acuerdo final fue que Logan Paul pagó 4.000.000 dólares Y además tuvo que dar su Pikachu Illustrator PSA9 Que obviamente como moneda de cambio esta carta es increíble Y seguramente el vendedor nunca hubiera aceptado esta oferta Si no le hubiera dado este Pikachu Illustrator PSA9 Porque sigue siendo la segunda mejor carta de este hobby Después del PSA10 Lo que pasa es que PSA10 solo hay uno Pero bueno, pues Logan Paul tenía en su poder Un Pikachu Illustrator PSA9 Que le compró anteriormente a Pokémafa Por este valor de 1.275.000 Y por curiosidad deciros que Pokémafa consiguió este Pikachu Illustrator Intercambiando pues parte de su colección Por un valor de 900.000 dólares Así que en poco tiempo este hombre ha hecho sus 200.000 dólares Y hasta luego Así que bastante bien, ¿no? Además una cosa que os va a dejar bien locos Es que parece ser que este Pikachu PSA10 Anteriormente había sido un PSA9 Y de hecho parece que es bastante conocida esta carta en concreto Dentro pues del mundo de los coleccionistas de alto nivel Porque parece que tiene algún tipo de desperfecto Pequeñito a pequeñito en una esquina Pero bueno, la carta se ve que está en muy buen estado Y la han intentado regradear varias veces a lo largo de la historia Y en la última ocasión le dieron el visto bueno Y le pusieron un PSA10 Y desde entonces pues parece que existe esta carta Y la noticia tampoco acaba aquí Y es que pues como buen businessman Que es nuestro querido Logan Ha esperado casi un año a revelar la noticia A la vez que ha anunciado que iba a estar presente En el Wrestlemania, como se diga esto Para combatir junto al Pikachu Illustrator PSA10 En el collar ¿Será que quiere llamar la atención? Que va, ¿quién iba a pensar esto? Por favor, por favor Este tipo de noticias podrían afectar Directamente al hobby Porque pueden reavivar esa llama Esa pasión dentro de algunas personas Y bueno, pues empezar a involucrarse más con el hobby Pero es que esta ya es la tercera noticia Súper relevante en menos de dos años Por parte de Logan Paul Y yo personalmente pienso que el hobby A nivel normal va a seguir estando igual Pero lo que sí que es más probable Es que el hobby a altos niveles Sí que suba Porque estamos poniendo un nuevo techo Un nuevo límite Antes a lo mejor estaba en 900.000 dólares En un millón y poco Pero ahora está en 5 O sea, esto puede incentivar muchísimo A que haya compras mucho más caras dentro de este hobby Y esto es algo que veremos dentro de los próximos meses, años Puede ser que no y que sea algo concreto Pero normalmente lo que sucede con este tipo de cosas Es que cuanto más se acepta pagar Pues al final arrastras también a un montón de gente Y de alguna forma puedes abrirles la mentalidad a pagar más Y esto pues es algo que veremos Si acaba sucediendo o no a lo largo del tiempo Pero lo que sí que me gustaría hacer Es enseñaros algunas ventas brutales Que han sucedido en las últimas semanas Hace unas 3 semanas O a mitad de marzo de 2022 Si veis el vídeo más tarde Se acabó vendiendo un Pikachu Illustrator PSA 7 Por 900.000 dólares en subasta Lo que pasa es que al final el comprador no dio la cara Y se acabó vendiendo por 720.000 dólares A una persona que había pujado menos Sin embargo, como referencia Tenemos la venta pública de un Pikachu Illustrator PSA 7 En febrero de 2021 Que se acabó vendiendo por 375.000 dólares Y en poco más de un año Hemos vendido la misma carta Por prácticamente el doble de su valor Anterior Así que podemos flipar bastante con esta carta Y vamos con otra venta brutalísima A principios de marzo de 2022 Se alcanzó un nuevo precio histórico Para el Charizard 1ª edición en PSA 10 Y es que se acabó vendiendo en subasta Por 390.000 dólares Así que vemos como hay una gran diferencia Entre el Charizard PSA 10 de 1ª edición Y el Pikachu Illustrator Pero claro, es que el Pikachu Illustrator Es bastante más rara como carta Que la del Charizard 1ª edición Así que por eso vemos unos precios Tan absurdamente distantes entre ellos Sin embargo, que este sea a día de hoy El precio más alto del Charizard No significa que en el futuro siga subiendo Así que yo creo que es una carta Super importante en este hobby Y que seguirá subiendo Yo creo que seguirá subiendo Y por último os traigo otra venta brutal Y es que tenemos que a finales de enero de 2022 Se vendió un Snap Magikart Sin gradear Por 135.000 dólares Y permitidme que os explique un poquito El tema de las cartas de Pokémon Snap Que es súper interesante Y seguro que os va a encantar Resulta que allá Pues cuando salió el Pokémon Snap En Japón Como siempre en Japón exclusivamente Pues se hizo un concurso En el cual la gente podía enviar Pues una foto que había hecho Dentro del juego de Pokémon Snap a Pokémon Y iban a elegir a 10 ganadores Por eso hay 10 cartas diferentes Y la gente que ganó Pokémon fabricó 20 cartas Con la ilustración Con la foto que hicieron ellos En Pokémon Snap Y las 20 copias de esa carta Se la enviaron de nuevo al dueño A la persona que había ganado Eso significa que la persona que hizo Pues la foto del Pikachu Tiene o tuvo en su momento 20 copias del Pikachu Y así con todas las cartas Entonces claro Como son cartas tan antiguas Y además en un concurso pensado Pues sobre todo para los niños Pues la mayoría de estas cartas O se han perdido O se han roto O se han tirado a la basura O están reventadas Por eso a día de hoy Es extremadamente complicado Ver una de estas copias Originales Y en buen estado sobre todo Por eso alcanzan estos precios Tan brutales Así que nada Pues espero que os haya gustado Y nada gente O sea maravillosa Pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo la verdad es que he flipado Bastante con la noticia Aunque en el fondo Como es Logan Paul Pues tampoco Me ha sorprendido En exceso Me ha sorprendido más Fíjate tú Saber que existe Un Pikachu Illustrator En PSA 10 Que no lo sabía Y eso sí que me ha sorprendido Bastante Así que tenemos como La carta Más importante Con diferencia Ahora dentro de este hobby De las cartas Pokémon Y además está en la mano De Logan Paul Así que dudo mucho Que este hombre la venda Y si la venda Yo creo que la venderá Por 20 o 30 millones de dólares Porque si no No tiene ningún sentido Venderla Porque tiene la vida resuelta No necesita el dinero Entonces Tiene que ser una ingente cantidad De dinero Si no no la va a vender nunca Pero bueno Me parece bastante curioso Ya me dejaréis vosotros En los comentarios Lo que os parece a vosotros Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis darle a me gusta Para apoyar el contenido Que apoya increíble Y os lo agradezco muchísimo Siempre os lo digo Pero es que es la verdad También por supuesto Espero vuestros comentarios Y os animo A que os deis una vuelta Por el canal Porque puede ser que os interese Un canal a tope con Pokémon TCG La verdad es que nos lo pasamos Bastante bien por aquí Así que ya os digo Pues os invito a suscribiros Si os gusta el contenido Y nada Por último deciros una cosa Muy importante Y es que os cuidéis Que seáis buena gente Y que no se os vaya El coleccionismo de las manos Porque a Logan Paul Se le ha ido Totalmente de las manos Pero vosotros Aún estáis a tiempo Nos despedimos Adiós Chao Rehado Gracias por ver el video.